Mami, que rica tu estas, y me gusta como tu bailas, al ritmo del happy pum pum, dale mueve Lento, 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 ¿por qué me excita mami cuando tu lo haces? Lento, 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 y cuando apague la luz, girl Lento, 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 ¿por qué me excita mami cuando lo haces? Lento, 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 y cuando apague la luz, girl El momento cuando más me excito Es cuando vas pa' abajo y vas subiendo despacito Dices que lo haces pa' sentir el gusanito Que eso te motiva pa' moverte más rico de aire Si me das la oportunidad De la pista poderte besar Si me permites tocarte Suavemente en los labios voy a rozarte A ritmo del tonso Todo el mundo en la pared con arrimazón Vamos con el happy boom boom Todas las guías las que muevan su boom boom Lento, 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 lento Porque me excita mami cuando tú lo haces Lento, 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 lento Y cuando apague la luz, girl Lento, 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 lento